Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí para nuestra lectura. Bueno, si no estás aquí, nunca es por casualidad. Seguro que puede haber algún mensaje que te pueda ayudar y vamos a intentar que alguna de esas preguntas que tienes te puedan quedar respondidas. Hoy, como otras veces, quiero dejaros unos decretos, unas afirmaciones para el día a día para que empecéis a ver cambios en vuestra vida si lo hacéis desde dentro, con el corazón y con el sentimiento. Y como siempre he dicho, no es solamente repetir, sino es sentir y el resto de día vivir un poco en positivo, pensar en positivo y hablar en positivo para que todos estos decretos, pues realmente los veamos aparecer en nuestro mundo físico. Así que comenzamos y después vamos a pasar a la lectura. Estos decretos los estoy haciendo, pero van para todos los signos del Zodíaco. Estos decretos son los mismos decretos para todos los demás signos. Este decreto es para traer la abundancia y el dinero a nuestra vida. Yo soy un imán para el dinero y la abundancia. El dinero que se va vuelve a mí multiplicado por mil. Merezco una vida próspera y con abundancia. El dinero viene a mí fácilmente y sin esfuerzo alguno. La riqueza simplemente me persigue a donde sea que vaya. Yo merezco ser millonario. Todo lo que toco lo vuelvo oro. Merezco la libertad financiera que siempre soñé. Yo soy la puerta abierta de la abundancia infinita. Yo soy la prosperidad infinita. Yo soy la salud infinita. Yo soy el amor infinito. Yo soy la ascensión espiritual que nada ni nadie puede cerrar. Gracias, gracias, gracias al Creador que siempre, siempre me escucha. Bueno, este decreto, aquí pronuncias tu nombre. Yo, Teresa, declaro que este día y el resto de los días de la semana, la abundancia de bendiciones y el dinero fluyen en mi vida. Bueno, la prosperidad llega para quedarse y con gratitud recibo los regalos del universo y de la gracia de Dios hecho está. Gracias, gracias, gracias. Bueno, cuando os acostumbréis a hacer afirmaciones, a hacer decretos diariamente, va a ser un hábito sin daros ni cuenta. Lo primero que además os vais a sentir agradecidos por todas las cosas que tenéis y por todas las cosas que llegan a vuestra vida. ¿Esto qué va a hacer? Pues que más cosas van a venir multiplicadas a tu vida. Cada día vas a tener más cosas por las que dar las gracias. El poder del agradecimiento es inmenso. Así que no olvidéis de agradecer. Bueno, y ahora sí, ahora vamos a comenzar con tu lectura. Pues vamos a ver qué acontecimientos están por llegar. Vamos a sacar primeramente tres cartas y vemos qué acontecimientos inminentes tenemos. Bueno, tenemos un nueve de espadas, la emperatriz y la torre. Tenemos dos arcanos mayores, por lo tanto nos da mucha información estas cartas. Aquí tú estás atravesando por un momento, puede ser solamente a lo mejor que sea un conflicto interior tuyo, tu conflicto interno. Pero sí que es verdad que estamos pasando por un conflicto, por una lucha. Puede que sea que tú estés luchando por conseguir algo que no llegas a conseguirlo. Puede que tengas algún tipo de problema laboral, problema sentimental. Pero lo que está claro es que estamos con un conflicto y ese conflicto no nos deja tener paz, no nos deja estar tranquilos, no nos deja ver tampoco con claridad. Porque nuestra mente está todo el día enfocada en el problema. ¿Qué hacemos? Pues expandimos el problema, lo hacemos más grande. Por lo tanto vamos a enfocarnos en otro tipo de pensamiento para que esto nos expanda, esta situación o este problema. Esto es como que no va a durar mucho porque tú le vas a poner o freno o le vas a poner parón a esto. Y vas a decir hasta aquí, hasta aquí. Y es como que vas a ver la claridad, vas a ver por dónde tienes que actuar o por dónde tienes que coger la situación o por dónde tienes que coger el problema y vas a cortar. Vas a cortar con la situación, con el problema o con las personas que te están originando esta alteración en tu vida. También puede ser que rompas con ese estado mental, ese estado emocional que tú tienes en estos momentos. Que digas, mira, hasta aquí yo con esto no consigo nada, sino ir para detrás en vez de para adelante. Hay muchas personas que en un momento dado llegan a tener un despertar espiritual muy fuerte y se dan cuenta de cómo está su vida y que no puede seguir así. Y tenemos cantidad de autores que han escrito sus experiencias personales que en una crisis, pero una crisis muy fuerte a nivel de depresión, se tuvieron ese despertar y ese darse cuenta de que su vida la estaban malgastando y no podían seguir así. Y aquí es como que muchos os vais a dar cuenta de eso y va a haber como un despertar y un reaccionar para acabar con esa situación o para acabar con ese conflicto que estás viviendo, que puede ser un conflicto también personal con otras personas y vais a acabar con esa situación. Bueno, continuamos con otras tres cartas. Tenemos la muerte, el emperador y la fuerza. Bueno, 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 bueno. Impresionante la lectura. Te digo impresionante. ¿Por qué? Porque están saliendo arcanos mayores. Los arcanos mayores son las cartas que más información nos da y que la lectura coge muchísima fuerza, muchísimo peso y, como te diría yo, con mucha veracidad, porque no da lugar a la equivocación o a malinterpretar la carta. Entonces, nos están hablando de transformación, de que hay un resurgir, hay un renacer y ese renacer nos puede venir por muchísimas cosas. Nos puede venir porque hay un cambio en la situación laboral que podemos cambiar de empleo porque nos vienen a ofrecer algo extraordinariamente e inmensamente bueno y cuando digo inmensamente bueno es que es inmensa, es inmenso el cambio que se va a producir tanto en el puesto de trabajo, en la situación económica. Es un puesto de poder, es un puesto para muchos será de alta dirección, para otros es un puesto de mando que vas a mandar a otras personas, vas a tener que supervisar a otras personas que van a estar por debajo de ti. Todo esto con una energía de fuerza, una energía de allá voy a por todas y lo consigo y a por ello. Entonces, tenemos transformación, transformación, renacer, vamos a renacer, vamos a resurgir, vamos a ver esos cambios y es que los vas a ver sí o sí, vas a ver los cambios sí o sí y es algo muy muy positivo para ti, pero muy muy positivo. Seguimos. Vamos con tres cartas. Para las personas que en estos momentos no tenéis trabajo, llega un trabajo nuevo, una actividad nueva, para todo el mundo no va a ser lo mismo, algunos incluso puede que iniciéis alguna cosa por vuestra cuenta, que compréis cosas, que vendáis cosas, que hagáis algún tipo de inversión, que entréis en un proyecto o colaboreis con otras personas que ya han iniciado algo y vosotros os unáis a ese proyecto, pero aquí es el inicio y también para muchas personas es el comenzar a trabajar. que los cambios van a venir, son como seguros, que cuando estamos esperando algo se nos hace muy pesado, se nos hace muy lento, nos desesperamos muchísimo porque queremos que las cosas vengan más rápido porque lo necesitamos. Si no necesitásemos las cosas, no tendríamos tanta ansiedad que nos llegase un puesto de trabajo, pero si estamos en esa necesidad de esos ingresos que son los que tenemos para vivir, pues nos entra la desesperación. No te angusties, no te preocupes que esto va a llegar, no con tanta rapidez, pero viene con mucha seguridad. Lo que te llega, te llega con mucha seguridad y no es un puesto de trabajo como muchas de los digo, esto es temporal, no, no, es un puesto de trabajo seguro, pero es como que se están sentando las bases, es como que viene con mucha seguridad, pero tampoco es algo que se va a producir de un día para otro, pero ten esa fe de que eso lo vas a tener y además pues que vas a tener que trabajar bastante y te va a permitir este puesto de trabajo, te va a permitir tener unos buenos ingresos, que eso también es importante, unos buenos ingresos y también te va a permitir estar en colaboración y en movimiento con otras personas haciendo cosas, por lo tanto te vas a sentir a gusto y te vas a sentir bien. Bueno, no te he dicho las cartas que habían salido, estas tres cartas, es un as de bastos, es un caballero de oros y es un siete de bastos, se está hablando todo el momento de economía y de trabajo, que llega una fuente de ingresos para ti, por donde vas a tener ingresos recurrentes, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos, siguientes tres cartas, bueno, tenemos un tres de oros, tenemos un dos de copas y tenemos un nueve de bastos, aquí los bastos están muy presentes, los bastos nos está hablando de trabajo, de movimiento laboral, de movimiento profesional y en conjunto. Aquí sí que nos vienen a, ¿cómo te diría yo?, a cerciorar la lectura que hay una colaboración, que no hacéis, lo que vayáis a hacer no lo hacéis solos, en solitario, sino que hacéis algo en colaboración con otras personas, como que vais a empezar a construir o bien una empresa, o bien un proyecto, o bien una inversión, pero con otras personas, con el acompañamiento de otras personas, algo que es bueno, es una colaboración buena, es una colaboración y una unión como muy bendecida, donde no, digamos, donde no va a haber engaño, ¿eh?, lo que vayáis a hacer con esas personas, son personas totalmente honestas y totalmente personas de confianza, donde estas personas van a mirar mucho por el proyecto, por el negocio, y es como que lo van a mimar mucho y van a estar muy pendientes, son personas muy cabales, son personas con los pies en la tierra, trabajadoras, y que quieren conseguir también esos objetivos, y es como que vais a trabajar en unión y en colaboración y con una armonía espantosa. También este dos de copas nos está hablando de una posible relación para algunas personas, nos va a llegar una relación romántica, es la construcción de algo nuevo que va a empezar, y puede para muchos ser empezar, comenzar a construir una nueva relación de pareja con un signo de fuego, con un signo de fuego, pero también algunos tenéis en mente, o vais a empezar ya próximamente, si no habéis empezado ya, o estáis con planos, o estáis con todas esas cosas, la construcción de una casa, ¿eh?, que tenéis en mente, bueno, pues, una casa, comprar una casa, este tipo, este tipo de cosas. Continuamos, continuamos con tres cartas más, vamos a ver qué acontecimientos son los que vienen, vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Un ocho de oros, nos está saliendo la sacerdotisa, y nos está saliendo el tres de espadas. Vamos a ver, aquí nos están diciendo que estamos teniendo ingresos, que estamos teniendo buenos ingresos, y muchos vienen por nuestro trabajo, por una actividad que tú estás desempeñando, puede ser que estés desempeñando una actividad por tu cuenta, un negocio que está ya arrancando, que ya está dando frutos, que empieza a circular, que empieza ya a funcionar por sí solo, muchos estáis también haciendo manualidades, cosas artesanales, y viene bastante ingreso por este dinero, o sea, por este trabajo, perdón. Pero aquí nos están diciendo, nos están recordando, que lo que hagamos, que tengamos la supervisión siempre que tengamos toda la documentación en regla, que tengamos siempre un asesor, una persona que nos asesore en nuestros ingresos, en nuestros pagos, que tenemos que hacer hacienda con nuestros pagos, con nuestras liquidaciones, que consultemos porque puede que tengamos algún susto. Que hagamos bien las cosas, sobre todo las personas que tenéis negocios, o las declaraciones que estáis haciendo de los ingresos, que lo pongáis todo en manos de personas expertas, que van a saber asesoraros y van a saber cómo llevar la situación bien para vosotros. Porque aquí puede que tengamos alguna contrariedad que nos reclamen algunos pagos, o que nos reclamen alguna cantidad, o que nos reclamen algo, y entonces nos desesperemos, nos entra la desesperación, nos entra la angustia, y bueno, pues para que eso no llegue a ocurrir, porque aquí las cartas nos están avisando de, bueno, pues un posible problema, pues que hagamos las cosas bien. También puede ser que alguien nos venga a pedir dinero, nos venga a pedir dinero, y esta persona te desencante, te desilusione, porque no te lo va a devolver este dinero. Así que mucho cuidado a quien le prestamos dinero, porque hay personas que, bueno, pues que van así por la vida, viven así, viven así, sableando a unos y a otros pidiendo dinero aquí para vivir bien, que es lo más gracioso. Porque al final la gente, yo siempre digo, que el que pide dinero no lo pide para comer, la gente no pide para comer, porque a nadie se le niega un plato de comida. Siempre digo, donde comen cuatro, comen cinco, comen seis, comen siete, a nadie se le niega un plato de comida, a nadie. En ninguna casa se le niega a nadie un plato de comida. Así que el que pide, nunca pide para comer. Pide para otras historias. ¿De acuerdo? Continuamos con tres cartitas más. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es que está toda la lectura con arcanos mayores. Toda la lectura, toda la lectura. No sale la carta del mundo, no sale la carta del sumo sacerdote y no sale la carta de la sacerdotisa otra vez. Por lo tanto, imagínate lo que te he dicho al principio. Esta lectura tiene muchísimo peso. Porque es que los arcanos dan una información muy, muy precisa. El mundo, pues ya te lo está diciendo. El mundo a tus pies. Vas a cerrar una etapa, vas a cerrar un ciclo, vas a cerrar un momento, vas a cerrar una historia, vas a cerrar con algo para empezar a funcionar, para empezar a caminar, para empezar a rodar, para empezar a ver todas las maravillas que hay están a tu disposición. Vas a empezar a ver cómo se producen situaciones, milagros. Llámalo como quieras. Pero para mí todos los días yo observo muchísimas cosas y para mí verdaderamente son milagros. La gente no lo llama milagros. Pero cuando tú observas, ves cosas y cosas que ocurren tan maravillosas que no las esperas, que tú ni porque tengas una imaginación muy grande puedes imaginar cómo se va a dar eso y surge y viene y llega. Y dices, Dios mío, ¿cómo se ha dado esto de la nada? O sea, yo para mí todos los días observo milagros. Entonces, eso es lo que puedes empezar a observar todos los días en tu vida. Tenemos cosas que se van a resolver, cosas que si estás pendiente de unos papeles, unos documentos, todo eso se te resuelve, todo eso te llega favorablemente y para algunos puede que, para algunos que estéis en algún tipo de relación con una persona especial, para algunos habrá boda. Estas cartas, una de estas nos está hablando de posible enlace matrimonial. Hay una bendición, hay una bendición de matrimonio también para algunas personas, pues vais a vivir eso también. Bueno, pues esto es lo que teníamos hoy en las cartas. Espero que algunas de tus preguntas hayan quedado respondidas. Recordaros que estoy regalando una lectura a la semana y las personas que queráis participar de la lectura es muy fácil. Solamente si estás suscrito al canal, si no lo estás te puedes suscribir, dejarme un like y un comentario. Con eso ya estarás participando de esta lectura totalmente personalizada. Muchas personas en los comentarios me preguntáis que cómo se sabe la persona que ha ganado la lectura, pues es tan sencillo en el canal, en mi canal de Taros Astrología, hay muchas pestañas, una pone vídeos, en otra pone podcast, en otra pone comunidad, pues ahí donde la pestañita, donde pone comunidad, ahí queda publicada la persona que se ha ganado esa semana la lectura. Ahí está publicada. Bueno, pues muchas gracias por el apoyo que me dais al canal. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Gracias.